Hola, un saludo a España entera que nos está viendo, vamos a hablar de la inscripción de Javi Macher, el hijo de Liverpool United, me lo estoy inventando completamente, vale, ya, creo que ya está, vale, o venga, Viola, ¿qué pasa? Vale, ya, esto va a ir bien, cago la p***, ¿te gusta la galleta? ¿Te gusta la galleta? Es que la primero la lamen y se queda como, esto es comestible, pero para las etiquetas no, para las etiquetas se las come y ya está, sí, come etiquetas, se va enfermar la pobreza, tú da la mordica y eso.